Y no me compadreca que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Cómo amanece el día, cómo amanece el sol, amanece mi patria en mi corazón. Corazón, pero al ojo, donde la emoción amanece ahora como si la aurora se hiciera canción. Canción que está impregnada de nueva juventud. Canción en la que vibra la patria en plenitud. Canción hecha bandera, pues lleva como tú, el alma, los colores y el nombre del Perú. Canción hecha bandera, pues lleva como tú, el alma, los colores y el nombre del Perú. Canción hecha bandera, pues lleva como tú, el alma, los colores y el nombre del Perú. Canción hecha bandera, pues lleva como tú, el alma, los colores y el nombre del Perú. Nosotros ganando ese partido nos distanciamos a cuatro puntos. Entonces Rino Michel, entrenador nuestro, ya sabía los problemas que tenía el Real Madrid. Ya Madrid venía con un Pirri, con un Amancio, ya que ya estaban un poco devastados, ya jugaban sus últimos años. Y nosotros pues teníamos a Johan Cruyff, a Sensi, a Richard, a Marcial, jugadores que, ¿cómo se llama? Estaban fuertes todavía para esa temporada, ¿no? Y de un principio empezamos a atacarlos y a los tres minutos ya estaban los 2-0, ¿ya? Escasualmente pues ya en primer tiempo, ¿cómo se llama? Iban ganando 3-0. Posteriormente, en el segundo tiempo le hicimos los 2 goles más, que a la posterior pues fue una goleada histórica pues para nosotros, ¿no? Y una derrota pues inesperada para toda la gente del Real Madrid. Y justamente el quinto fue tuyo, ¿no? Ante un centro de Johan Cruyff. Claro, pero lo más anecdótico es que yo hago el quinto gol y salgo para celebrarlo pensando que estaba en Barcelona, pues. Y en eso me agarra Coy, me agarra del cuello, me dice, ¿qué vas a hacer, Cholo? Me dice, si estamos aquí en Madrid, ¿a dónde vas a ir a celebrarlo? Entonces tuve que quedarme callado, nada más prácticamente me quedé con la gana de celebrar ese gol. Bueno, y aquí al final tú fuiste con la tuya, ¿no? Tú te trasladaste a España con tu dinero, tú pagaste tu pasaje y ese equipo creo que no recibió ningún premio, ¿no? Por haber obtenido la Copa América, ¿no? Bueno, que yo sepa, no sé, pero yo no recibí nada, ¿no? Porque como te digo, cuando yo le pido el permiso a los dirigentes del Barcelona, me daban el permiso con la condición de que todos los gastos corrieran bajo mi cuenta. Ya le dije, no hay ningún problema. Agarré el avión de noche y ya pude llegar al partido, pues al final ya todos lo saben, ¿no? Claro. Tenías muchas ganas de jugar ese partido. Si no hay discreción, ¿cuánto más o menos se costó todo ese pasaje? No, no, yo no pensaba en la plata en ese momento. Yo lo que quería era jugar. Quería jugar con los colombianos y aparte pues quedar bien con la afición peruana. El Perú es alianza, alianza. Y el señor. Arriba y alianza, alianza. Arriba y alianza, 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 arriba y alianza. Con el permiso de todos voy a cantarle a mi alianza, que nací en la victoria. Alianza y alianza, arriba y alianza, arriba y alianza, arriba y alianza, arriba y alianza. Alianza y alianza y alianza. Que alianza juegue matute, se alegran los corazones. De toditita mi gente, viva la gente morena. Cuenta conmigo, Perú Cuenta conmigo, que donde quiera que estés Yo te bendigo, en la eterna gratitud de haber nacido Sobre tu suelo, Perú Cuenta conmigo, en todo tiempo Perú Cuenta conmigo, te doy mi amor y vivir Toma mis manos Todos tus hijos Perú, somos hermanos Yo es necesario por ti, vivir un hijo Cuenta conmigo, Perú Porque en tu tierra, vibra una raza y no hay